Una de las razones por la cual no entendemos cuando nos hablan en inglés o cuando vemos un vídeo o una película en inglés es en gran medida por una mala pronunciación. Te voy a dar un ejemplo. Si aprendimos a decir lunes en inglés Monday y un día alguien nos dice Monday con la pronunciación correcta, pues no le vamos a entender, porque nuestro oído y cerebro están acostumbrados a la otra pronunciación. Una mala pronunciación nos afecta directamente de dos formas. No entendemos cuando nos hablan en inglés y no nos entienden cuando nosotros hablamos en inglés. Y cuando no entendemos, o peor aún, cuando no nos entienden, nos venimos abajo. Nuestra autoestima baja y como resultado decidimos dejar el inglés. Hasta que un día lo necesitemos otra vez y tendremos que empezar de nuevo. ¿Puedes hablar? Mi nombre es Mariana Plesco, soy profesora de inglés y he creado el curso Introduction to English Pronunciation para ayudarte a aprender y mejorar tu pronunciación en inglés. En el curso aprenderemos los sonidos de las vocales. En inglés hay 5 vocales, pero unos 16 sonidos distintos. Y si no te lo sabes, será muy difícil diferenciar las palabras como por ejemplo beach y bitch. Aprenderemos también a poner correctamente la lengua para producir los sonidos de las consonantes, como por ejemplo sh, z, j, sonidos que no existen en español. Cómo acentuar las palabras en inglés, cómo unirlas, contraerlas, cómo pronunciar las palabras que acaban en ed y mucho más. Después del curso, tu pronunciación tiene que mejorar. Y como resultado, tu oído también. Y si tu oído mejora, aprender a hablar inglés será mucho más fácil. Una cosa muy importante que hay que recordar es que la pronunciación, el oído y el habla van juntos. No los podemos separar. Nos vemos en el curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!